Hola, soy José Daniel del Grupo Scouts Siles de Scouts de Castilla-La Mancha y hoy voy a hacer aquí en Islandia el Robert Moore de 2017, una prueba de resistencia que consiste en 800 metros nadando, seguido de otros 11 kilómetros corriendo y escalando montañas y luego hacer lo mismo pero al revés, es que volver 11 kilómetros y volver a hacer otros 800 a nado. Y este desafío se llama el Spiderman y bueno, solamente se puede hacer una vez en la vida, así que ¡vamos allá! ¡Gracias!